vamos ya vamos ya vamos ya vamos nos chas venga ay a entonces aben en sevilla La que puede avanzar, mira yo en cara, apónteme. La que puede avanzar, mira yo en cara, apónteme. La que puede avanzar, mira yo en cara, apónteme. La que puede avanzar, mira yo en cara, apónteme. La que puede avanzar, mira yo en cara, apónteme. ¡Suscríbete al canal!